¿Qué será? ¿Qué será lo que pasa conmigo cada vez que la miro? Se sonroja mi piel y mi sangre, provoca un suspiro. ¿Qué será lo que pasa conmigo cada vez que la encuentro? Su silueta me deja grabada en el pensamiento. Diga usted o adivinen mis ojos con solo una mirada. Si un abrazo, un te quiero y un beso, calmarían mis ansias de amar. ¿Serán sus pasos? No lo sé. ¿Será el perfume que le va? ¿Serán sus años o tal vez será que quiero imaginarme con usted? ¿Qué será lo que pasa conmigo cada vez? No lo sé. Diga usted o adivinen mis ojos Con solo una mirada Si un abrazo, un te quiero y un beso Palmarían mis ansias de amar ¿Serán sus pasos? No lo sé ¿Será el perfume que le va? ¿Serán sus años? O tal vez ¿Será que quiero imaginarme con usted? ¿Será que quiero imaginarme con usted? ¿Será que quiero imaginarme con usted?